El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, la asistencia y capacidades del Gobierno de México en materia de protección civil para el rescate y ayuda de los ciudadanos de esa nación afectados por la erupción del Volcán de Fuego. El número de fallecidos como consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego registrado el domingo en Guatemala subió a 62 y afectó a casi 2 millones de personas. México iniciará un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Por las medidas aplicadas a las exportaciones de acero y aluminio mexicano, informó la Secretaría de Economía. El gigante alemán de productos farmacéuticos Bayer compró la empresa estadounidense Monsanto por un estimado de 63 mil millones de dólares. Es la adquisición extranjera más grande jamás realizada por una empresa alemana. La dirección de selecciones nacionales dio a conocer la lista de 23 jugadores que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018, la cual incluye a Diego Reyes, Andrés Guardado y Héctor Moreno, mientras que Erick Gutiérrez quedó fuera. La familia de la cantautora chilena Violeta Parra pidió la devolución de varias obras que estaban en el poder de su hermano, el recientemente fallecido poeta Nicanor Parra, lo que generó una disputa familiar. Con más de 358 mil visitantes, la muestra Frida Kahlo Más Allá del Mito se convirtió en la más concurrida en la historia del Museo de las Culturas de Milán y en la tercera más popular de esa ciudad del norte de Italia. Notimex, comunicación global.